Ya no te quiero vieja loquita, me he enamorado de tu hermanita Ya no te quiero vieja loquita, me he enamorado de tu hermanita Es que tu eres muy fodonguita, ay que bonita mi cuñadita Es que tu eres muy fodonguita, ay que bonita mi cuñadita Mi cuñadita es limpia y sabe cocinar Mi cuñadita quiere, solita vas a quedar Que sabor Ya no te quiero vieja loquita, me he enamorado de tu hermanita Ya no te quiero vieja loquita, me he enamorado de tu hermanita Es que tu eres muy fodonguita, ay que bonita mi cuñadita Es que tu eres muy fodonguita, ay que bonita mi cuñadita Mi cuñadita es limpia y sabe cocinar Mi cuñadita quiere, solita vas a quedar Se va Se va